Es un contexto complicado el cual se viene desarrollando. Nosotros creemos que el Estado de Derecho viene muy disminuido en este tiempo. Bueno, en estos días trágicamente apareció también el caso de Nahuel, donde Gendarmería junto con Prefectura desalojaron a una comunidad mapuche y donde el Estado reprimió y con la consecuencia de la muerte, con un tiro que se supo que la bala era de Prefectura, dándole por la espalda. Entonces realmente vemos que es un contexto donde las fuerzas de seguridad cada vez tienen más autonomía y cada vez reprimen más. Nosotros hace un rato también recordábamos que el año pasado, para el 24 de marzo, cuando se conmemoraron 40 años, en este mismo anfiteatro habíamos pintado a 40 años del golpe, no más represión de la protesta social y libertad de los presos políticos. Lamentablemente, en lugar de mejorar esa situación, ha empeorado muchísimo más. En ese contexto lo habíamos pintado por el caso de Milagro Salas o por la represión que había de las protestas, esta situación se viene agravando cada día más. Comentando, Luis, con el avanzar de la causa de Santiago Maldonado, con el informe de los forenses, ¿cambia la lucha en algo de cara a las organizaciones sociales? ¿Hay un cambio de estrategia o cómo sigue? Nosotros creemos que no, porque realmente, una, que el Estado fue cómplice y se cayó durante más de dos meses, en donde el cuerpo de Santiago no apareció y donde se dijeron las hipótesis más absurdas de que estaba en Chile, de que lo vieron en corriente, de que muchísimas cuestiones, y donde realmente Santiago estaba en un río donde finalmente apareció. Pero creemos que no cambia nada porque fue una consecuencia de la represión que hubo ese día ahí en la comunidad, en el corte que se había hecho en la ruta y que fue la gendarmería lo que lo llevó a él a llegar hasta el terrio y que le causó la muerte. Realmente nosotros creemos que el Estado que es responsable se haga cargo de estos crímenes.